Muy bien, pues esto me ha pillado completamente desprevenido, pero he de decir que me habéis alegrado el día. Yo creo que si hay una cosa buena, agradable, importante en este oficio y en nuestra comunidad, es reconocer a personas como Isabel, personas que nos enseñan, como hemos visto cada día, que los límites no existen, que los límites nos los ponemos nosotros. Y que en épocas tan difíciles como las que hemos pasado, cuando pensamos que tenemos problemas, cuando pensamos que las cosas no tienen soluciones, hay que mirar a personas como Isabel, hay que mirar a personas que nos enseñan que todo es posible y que estos diseños llenos de luz, llenos de alegría, llenos de esperanza, son el símbolo del tiempo que le espera a esta comunidad, gracias a personas como Isabel. Muchísimas gracias, Isabel, por tu trabajo.